hola habitantes bienvenidos al canal estamos mejores yo sigo con la voz tocada por lo cual tampoco es que fuera a mejorar mucho estando de normal mi compañero jesús ha superado cierto bicho cierta variante con nombre de versión de pokémon he conseguido expulsar lesen de mi cuerpo sí cosa que no lo consiguieron con otro o sea que es que él no consiguió pero bueno a ver puesto que no estábamos tampoco en condiciones de hacer un directo al uso como estábamos haciendo últimamente para retomar el tema de capítulos que seguiremos porque nos está acabando los capítulos de esta temporada pero no estábamos un poco como para seguir por ahí por lo cual hemos tenido la terminación de que durante este tiempo que hemos estado malditos de la muerte o no ocurrió bastantes cosas hay bastantes noticias muy interesantes que comentar del mundo de the witcher entonces lo suyo era venirse a dar las noticias una recuperación de todo lo que ha pasado que son bastantes pues sí de the witcher de tanto también lo que acontece con netflix que no es poco que no es poco y hay cositas que comentar que eso lo hablaremos luego las cositas que comentar lo hablaremos han pasado muchas cosas muchas son buenas otras no tanto y otras son malas a priori yo a priori pienso que son bastante malas pero bueno es lo que hay por lo cual vamos a empezar por el principio vamos a empezar por la lista de y no la tengo aquí delante no voy a engañar apuntado porque la memoria me va a lo justo pero bueno seguimos con las grabaciones de la season 3 ya hay bastantes filtraciones vale de más o menos para trama aunque todos estudiamos por dónde iba a ir pero bueno sí que está confirmado por ejemplo que lo primero si va a haber una representación de betein la fiesta donde van a aparecer y por lo visto para que no sepa de qué va esta fiesta vale pues es la reina la introducción de la primavera en el continente había costumbre de cuando llegaba la primavera pues hacer un fiestón por todo lo alto por lo menos en el norte vale hablamos del reino del norte no se llega a celebrar un poco mismo mal un poco de desarrollo pero bueno digamos que estas fiestas para situar a la gente y centrarles son un poquito vamos a decir libres y la gente se siente muy libre en esa fiesta y en beleteín se aplica un poco lo de la primavera la sangre altera vale pero llevados a un mundo como el de herald pues se altera más todavía se altera bastante entonces pues a ver pues hacer una idea de cómo va a acabar esto o por lo menos bueno mucho digamos que los amantes de la carne pues van a tener una buena parrillada para que entiendan este símil cremos está ahí las imágenes filtradas se ve a a jen y a piri esto en los libros ocurría esto es cierto no así tanto la celebración de beleteín como tal pero sí que había un recorrer de ciri y jenefer no sé si dura justo aunque sí que podría llegar a ocurrir y lo vamos a tener y estos son imágenes que se han filtrado tiene ser con su porte habitual parece ser que bueno para retomar un poco de esa gente pero ya hablaremos ahora después de eso pero bueno no quiero entrar mucho en eso luego lo comentaré que estas son las positivas venga vamos nuestra positiva buena ver como positiva también añadiríamos la siguiente noticia que tiene a ser que bueno parece que ya empieza la planificación para la cuarta temporada o sea por planificación que se entienda de que empezarán a escribirla y de que empezarán a buscar lugares donde rodar se está planificando la cuarta temporada o sea hasta ahí entendemos que la producción tiene cierta prisa no sabemos si por los hechos acontecidos de lo que hablaremos después de 30 netflix o bien porque a lo mejor con el retraso que ocurrió con la segunda quizás se les está alargando demasiado lo que a priori o el tiempo que pretendían invertir en esta serie a lo largo de las o por presión con los actores o alguna cosa es que yo creo que es un poco de eso al final los contratos de los actores era digamos vamos a poner el lo más optimista no que serían 67 temporadas sus contratos evidentemente están obligados por ellos pero claro lo que no teníamos lo que no había por cuenta cuando se firmaron ese tipo de contratos es lo que iba a pasar entre medias vamos a nombrar otra vez todo lo que ha pasado estos últimos dos años si alguien se lo ha olvidado vamos la cosa está en que la producción evidentemente se está alargando demasiado y quizás algunos actores no tenían pensado vamos a decir las cosas claras gente cabina estar tanto tiempo ha metido en esta producción más allá de lo que firmado que serían 56 años a lo sumo mientras él supongo que como estrella tenía pensado iniciarse en otro tipo de producciones que por otro lado las tiene claro si no él no dejó descansar el no descanso ninguno una de hecho en una de las salas que te gustaba a ti no una que sólo puedes matar a los inmortales pero no se queden agua de borrajas porque tenía un directorazo y a la cabeza y aparte estaba esta otra del comandante sepa que bueno esto lo voy a entrecomillar vale si yo estoy diciendo que eso no va a llegar a ningún lado pero bueno eran rumores vale sí y como tal hay que tratarlo pero cuando el río suena agua lleva dicen en mí pues algo puede haber no lo sabemos y aparte también tenéis que tener en cuenta que parece ser que de warner parte de la adquisición de hbo de discovery perdón parece ser que puede reactivarse el tema superman por lo cual entiendo que el actor también esté presionando y que haya tenía que sacar ese tema no tenía es que evidentemente todo incluye o sea no puedo decir que no incluya que no que no que no que no venga ese tema porque ilusionarse es malo es mal a estas somos de feitas somos marbelitas bastante puede que es más de feitas por por el personaje por preciente entonces eso por ejemplo entonces es evidentemente que esta noticia aparte de que influye también nos ilusiona por otra parte o sea no le quiero perder de la producción de the witcher aunque si siguen ciertos caminos pues a lo mejor digo con el resto no burro de programas de de superman que de escuchar nos engañemos a ti el 70 por ciento del planeta 20 por ciento que apoya los proyectos de amada y el otro 10 por ciento que ni le va ni le viene el tema este porque todo es todo el voto vale pero hay que entenderlo así todo influye es entendible de quien de aquí por favor en el chat y en de aquí no quiere volver a ver a henry cavill de superman o sea porque si no es así ya te puedes ir ayer íbamos a hacer directo al final pasó una serie de acontecimientos por lo cual no pudimos salir en directo yo estaba un poco con las habilidades sociales voy a decidir anuladas por ciertos hábitos normal que no hice directo vamos a dejarlo ahí vale porque tengo una reputación que la gente que me ve más o menos me ve serio y hoy espero que yo quiero volver a ver de superman que la producción parece que va a acelerar por lo cual parece ser que así son cuatro no tardará tanto en llegar como ha pasado con esta segunda y quizás con la tercera porque parece ser que va para largo tanto algo más que decir lo paso a la siguiente no directamente que me parece bien que cojan un ritmo normal porque la idea imagino que como buena serie de fantasía o que intente ser buena le van a dar bastante tiempo a la postproducción como es lógico lo normal así que quitarse todos los rodajes desde el principio también hay que decir una cosa el actriz freya alan no puede crecer mucho porque porque todos los acontecimientos que tenemos de a partir de ahora ya son seguidos ya no hay saltos ya no hay líneas raras no esto es para ahora ya el ideal papá aquí hasta aquí hasta el final con su línea pero en lineal sí pero quiero decirte que no 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 pasan 10 años o 50 o 70 o 200 no entonces tiene que ponerse las pilas vamos a decir meses por lo cual tiene la historia tiene que acelerar entiendo también que la producción ha de hacer lo mismo acorde con y luego con y si quieren dar los efectos especiales acorde a lo que ya hemos visto porque si hay algo que no se puede perder son los efectos especiales de la segunda temporada y por favor tiene que darle tiempo no sólo no sólo dinero porque recordemos que aquí la gente dice es que ese tema de la pasta no no todo es la pasta también que tener el tiempo no además hay muchas producciones que esto no es todo lo que tiene muchas producciones con poco dinero que bien hechas y con mucho cariño son bastante mejores que una producción que se hayan gastado 800 millones eso es así Pero bueno Siguiendo el orden de las buenas noticias y de lo que está en tal bueno pues en la serie de witcher ha recibido dos premios bata vale estos son los premios que resulta organizadas producciones series etcétera vale hay uno que me resulta hasta curioso porque ese es maquillaje y diseño de pelo o diseño de pelucas lo puede entender hombre ahora está muy bien vale tanto las de los elfos como el propio pelo de henry kabil o el o los peinados de las enchilteras que escúchame no y y grito forgive you como nivel él y el maquillaje de que existe desde el primer capítulo sobre todo visto por sitio y de verena que es espectacular o sea hay hay un making of que lo tenéis en youtube de verdad impresionante o sea y yo digo una cosa mira ya no sólo si al final que queda bien que queda mejor que bien vale es sólo el respeto hacia un actor que se tiene que tirar 4 o 5 horas sentada en una silla mientras le hacen eso y por ahí yo ya ya tiene mis respetos por lo cual bastante también se premia vale a ese premio al primer capítulo precisamente eso en los aspectos visuales y tal de el primer capítulo de la semilla de la verdad y luego posee la serie en conjunto pues bueno maquillaje y diseño de el ucría vamos a decir no no en mi caso de amigo conmigo hubieran hecho poco pero bueno tienen dos premios vale y ahora vamos a las noticias reguleras bueno es que realmente no son tan reguleras pero bueno a ver filtraciones entre comillas vale parece ser que bueno pues vamos a ver a tiene fer que ya se ha recuperado de sus bloqueos de malísimos guionistos que tuvo en la segunda temporada y va a recuperar su magia vamos a tener a jennifer en su apogeo no sabe como que se ha recuperado de esa mierda enfermedad que le subió perdón por el taco en la segunda temporada ya sabéis que yo no era muy partidario y sigo sin ser y espero que el argumento de jennifer se quiere como una rara avis se ha filtrado vale y esto no hace spoiler y nada nos asustéis ahora no digo me voy a desconectar del canal porque van a soltar un esponet al final de la segunda temporada ya visteis que jennifer recuperaba los poderes en esta tercera hay una filtración donde se vea jennifer a ania enseñándole los poderes a zilly y freya a lansha le está enseñando a manejar el caos esto no es un spoiler o sea quien según acabó la segunda temporada no lo viera venir pues vuelve a poner toda vez el último capítulo y pero está un poquito también tengo una cosa que también aquí en el canal estamos un poco una tesitura complicada porque el la verdad es que cada vez tenemos menos motivos por lo que ocultar todos los acontecimientos que están por venir o personajes que están por venir porque la verdad que la serie no ayuda mucho a que nos callemos la verdad y ten en cuenta que la serie baja por otros derroteros pollo contra así que iremos avisando si vamos a soltar algún spoiler pero que sepáis que nuestra intención también es un poco es en plan los libros están ahí podéis leerlos de hecho os os invitamos por favor a que los leáis porque ya estáis tardando o sea si sois seguidores de the witcher en el libro que se viene es monumental es monumental el libro de odio es a ver no es mi favorito pero sí que está ahí pero tiene una mitad el libro para adelante es una locura vuelvo a repetir tranquilos que cuando vayamos a hacer spoiler o vayamos a hablar un poco más allá de la historia lo hable lo diremos primero porque entendemos que haya gente que no quiera saberlo me parece normal vale sin problemas next vale bueno a ver es también se dijo vale que había una serie de problemas no sabemos cuáles no se han llegado a especificar pero la serie de blood origins ha habido que haber una serie de sus no sabemos si por encajarlo con la siguiente temporada por algún cambio de la tercera temporada o serie base no por así decirlo pero bueno el encargado de hacer estos resulta ha sido alex garcía lópez que por otra dirigió un par de capítulos que yo creo que a nadie le disgustan que son el de cuarto el de banquete bastardo banquetes y funerales que es el cuarto con el de la madre de ciri para que todos os entendréis y también el capítulo del el capítulo del brujo el capítulo de la de betrayal moon o la luna traicionera el capítulo de la estrige el capítulo donde por primera vez aparece tris os acordáis de aquella estética oscura en el castillo de unas almenas de faltes en temerio sinceramente son de los mejores capítulos de la primera temporada por lo cual si este señor ha de meter la mano por la edición del estudio pues oye bienvenidos se dan y no creo que de otra forma es que va a decir una cosa que hay sí que yo no le tengo mucha cojones a esa noticia porque no los result son cosas completamente normales y naturales vale eso se hace una vez que se está editando se ven que oye aquí me falta un poco de amalgama podemos acceder a todos los actores tal se hace es completamente natural o sea parece que ahora con todas las cosas que han pasado ahora es completamente natural sacando la vena de ceita el problema que tenemos eso asociado a que los resud es como hablar de la de la justice lead o sea o aquella aberración que quisieron hacer entonces claro que te digan resud siempre hecha para atrás pero bueno esto de los resud es bastante habitual dado ahora estamos en una época de la sobra información no tenemos mucha información y todo esto pues antes siempre ha pasado pero ahora se sabe antes no se sabía y nadie decía animo y no pasaba nada ahora bien que los contigo que a lo mejor los últimos resud no te lleven a confianza porque fueron de productos que para todo el mundo y ya se vio lo que pasó pero no tienen que ser necesariamente malos porque muchas películas de marvel han tenido resud porque muchas películas actuales y directores hemos tenido personajes como spiderman porque se grabó en resud entonces que ni tan mal y tampoco es un director que diga es que lo va a hacer mal y bueno sin salirnos de de producto origin vale parece ser que se ha filtrado o hay unas rumores vamos a dejarlo en el término rumores porque tampoco es realmente así que la serie se podía estrenar este año en octubre que tampoco sorprende a nadie no pero en verano pero lo quería analizar contigo por ese punto porque sí que nosotros siempre habíamos apostado que quizá para la mid season hablábamos de junio julio agosto a más tardar y ahora de repente se va a actuar evidentemente motivado por estos resud y porque haya que meterle producción o lo que sea pero eso conlleva otra cosa y esto arrastra hacia hacia más a final del año provoca que el siguiente producto que evidentemente era la si son tres entiendo que aunque sean producciones distintas entre comillas o que sean distintos equipos también pueda acabar empujando la si son tres al principio del año y no a finales como creíamos parecía que iban a buen ritmo en cuanto a grabaciones y todo ahí no estoy del todo de acuerdo de acuerdo a ver tú piénsalo sea estos productos spin off que nacen un poco para darle ese margen a la temporada a que se pueda hacer todo lo que se ha podido hacer en esta segunda entonces yo creo que la tercera temporada no la vamos a oler mínimo verano que viene es que este no el siguiente tanto tú crees sí pero no tengo dudas cuando acaben de rodar que a los humos no le he hecho más de un mes más creo que tanto mucho más te diré a ver por dónde estoy yo ahora mismo diría que el principio de año pero el principio de año el que no se me entienda no el 1 de enero principio de año puede ser el primer trimestre de enero o marco vale no porque más tras una miniserie que creo va a ser fuerte no va a ser un producto menor y ya tienen que esa chance y tú piensa que tiene que haber una etapa de con la tercera temporada de promoción fuerte eso no lo va a hacer tiene un producto tan importante como la como la miniserie producción fuerte viniendo de netflix sinceramente pues oye me refiero por el tema de los trailers principalmente a ver estuvo muy bien el año pasado porque tuvimos el to doom y luego tuvimos la witcher con que dedicarle un evento entero a un solo producto que dice lo que netflix está apuntada apostando por ese producto ok pero realmente bueno la marketing y tal va casito vale salvo ahora se ha metido por medio cd project y les está empujando por otro lado pero bueno sin salirnos de blues origin a ver estos result implican una cosa que esto sí que se ha filtrado vale así que se sabe gracias a nuestros amigos de rean y en intelligence todo el mérito para ello mis dieses es que esto es resulta aparte de que implicaría nuevas escenas y tal es porque van a implementar mayor mayor implicación para la redundancia de jasker ya es que va a aparecer más al principio simplemente iba a ser un narrador y va a estar discutiendo con un elfo en una taberna ahora va a discutir más ahora va a discutir con el foco un enano con un mediano y con todo lo que se le cruce es la venga va a aparecer más bueno a ver cada vez que sale yo vivo a tiempo en pantalla es bien por lo cual yo tampoco que tenga muchas quejas si lo hacen con mesura y no es demasiado no me sobrecargan a jasker porque tampoco le toca o sea hay que entender las cosas por su lugar eso es que le vamos a ver poco la tercera temporada y no debería ser así tampoco porque sí que ellas quieren tiempo de odio tiene bastante presencia esto no se pone no se asuste y jolín lógico otra vez volvemos como algo la segunda temporada jasker estaba allí no le tocaba pero estaba allí creo que va a tener más presencia y por eso que no me pega mucho que bruce y en tenga más salvo aquello que quiera el narrador efectivamente en el presente hablando con personajes sobre sobre esto bueno sea lo que sea ya lo veremos no efectivamente qué más podemos decir así es que bueno de momento eso es lo que se sabe por el plus origin vale y sí que había un anuncio que nos ha pillado justo en mitad de enfermedades varias y era un anuncio que hubiera hubiera me hubiera gustado de haberlo traído incluso como como tema principal sólo para un vídeo y hablando de esto no y es que es la próxima película de animación de la de la saga no se ha ido de ti bueno se ha filtrado no han dicho el título o sea no es filtraciones que lo han dicho directamente o sea sea la producción y lo han dicho oye la película próxima película animada de the witcher se va a llamar a ir en un software y ahí la tenéis lo que sí entra dentro de la numerología y esto habría que tratarlo es una cosa quería hablar contigo es que se rumorea como es el cuento que creo que va a ser a mí me tienen ganado pero es que yo creo que no va a ser por ahí por no verdad en que no porque dicen que los protagonistas esto es un rumor vale entonces hay que tomarlo como tal los protagonistas podrían ser lambert cohen y es que podría ser una historia basada en los tres grupos en animación cosa que después de lo visto en nightmare of the world aunque luego la serie la contradijera pues la verdad que el producto en sí estaba muy bien o sea a mí me presentaron un besemir que le entendí perfectamente un besemir y algo que no estaba en lore todo esto de besemir y que oye muy bien salvando las distancias y los rasengan porque entendemos que son productos diferentes hombres claro que son fruto del producto que estás viendo en pantalla que es animación y que es más espectacular y que lo que vosotros queráis pero la verdad es que en sí la película estaba genial tenía un girito final a final con lo de la nobles y no está muy chulo está muy chulo a muy bien y el trato de que te daba como se acababa con los brujos que luego parece que había había muchos más pero pero eso estaba muy bien y la presentación de de glande de de hecho de glande perdido mayores aciertos de la película hola muchísimo era un poco flipada con el pedazo de hacha porque casi si lo es igual que el enano pero lanzando lanzando pero dentro de lo que cabe o sea quién no está aburrido si ponen menos de vuelo y te pasas un ratito majo no le pido más a ver yo que me haría ilusión porque fuese el capítulo de no me sale de ánimo con gatos el de hojazos es y es y da ven el de los sumergidos bueno no se lo hagan antes este capítulo a ver es el cuento de la sirenita pero muy pero al estilo de sarkozy igual que la semilla de la verdad era era el de la vellena bestia para que entendáis el de renfriera el de caperucita no entendéis que el de renfriera es el de blancanieves perdón si el de caperucita es otro si se me ha ido la flor blancanieves o los enanitos vale que quede claro y la princesa perseguida que claro que sí que me lío es el de la sirenita vale un poco retorcido bastante de hecho pero pero es un capitulazo es un capítulo en el que a mí es de los cuentos que más me gustan yo decía a mí yo me lo pasé teta un jazz quiere diferente muy distinto sí porque ya quieres protector es un jazz quiere en el que en el que yo me escudo para decir que muchas veces no es el jazz quiere que habla esto es palabrería que lo que tiene es como estos tertulianos que salen en distintos programas del corazón y que hacen como un personaje muy histriónico mental y que luego en su vida personal estoy más que seguro de que la mayoría de ellos no son así ni de cerca pues este es el jazz quiere cuando dice no es que ya es quietado bueno aparte de que es más íntimo más más protector más parte y que no es el jazz quiere machista clasista y de todo esto que muchas cosas que oye que se las llaman y que muchas veces se las merece que no te digo bueno pero que también tiene su corazón hombre que no es un desalbado y bueno aquí lo demuestra de hecho lo que pasa que es eso que dudo mucho que hay este metido aunque sigo diciendo que estaría bonito ver a gran en animación sería bastante bonito y no calvo que se entienda que yo no tengo ningún problema con los calvos a ver si ahora me vais a venir a mí a decir solo un calvo se puede meter con otro calvo que lo sepáis esto funciona así bueno y bueno es el tema de la animación liquidado y liquidado lo que serían un poco las noticias brujeras no obstante sin llegar a salirnos de las brujeras sino hablando un poco de lo que está pasando con netflix que creo que nadie tenemos que hablar de las relaciones de pareja tenemos que hablar tenemos que hablar efectivamente a ver yo veo bastante negativo no sé si de cara en qué consiste lo que ha sucedido bueno pues se han mostrado se ha enseñado se ha filtrado no lo sé exactamente muy bien bueno que netflix pretende dado el tema que está viendo con el tema de compartir las contraseñas y todo eso entre otras cosas porque también los números de netflix como bien sabéis están bajando bastante y las previsiones que tiene netflix son a peor netflix ha tomado la maravillosa y genial decisión de subir los precios y complicar un poco así el compartir su producto entre entre usuarios entonces dicho eso se habla de una cuota de 20 dólares al mes por usuario y cosas así yo ahora mismo no sé muy bien a cuánto está ahora mismo porque yo yo tengo una cuenta que la tengo compartida con mi familia y lo digo así vale yo pago mi cuota anual de mi usuario y fin pero vale hay hasta aquí de la cuestión que sucede qué está pasando en la cabeza de los señores de netflix robert le dirás es que esto es muy complicado y además yo tengo mi propia opinión y la opinión es bastante negativa porque se van a estampar literalmente y es que a las primeras de cambio ya se ha visto o sea se pegaron unos quiero decir el palabra se pegaron un golpe tremendo en bolsa porque evidentemente las acciones bajaron porque esto repercutía negativamente o sea yo me niego y lo digo así en directo y que me venga a decir lo que sea yo me niego a pagar 20 euros al mes por una única cuenta o un único perfil me niego porque a lo mejor yo bueno comparto cuenta con mi mujer y con voy a poner un ejemplo o un amigo o un hermano y entre todos lo pagamos vale pero que me cobres 20 euros en españa por lo menos vale por la cuenta principal y que luego tenga que añadir dos o tres euros o cuatro por una cuenta supletoria cuando ya estoy pagando 12 al mes 12 99 depende el netflix que tengas es abusivo no lo siguiente sobre todo cuando en comparación al mercado a lo que hay en otras plataformas que poco a poco van ganando productos no más grande como disney plus que se respeta mucho más el contenido que tienen que ellos mismos y mucha calidad de contenido porque ahí hay que si ahora iremos con eso la fábrica de churros y el resto de plataformas que deciden no ser tan churreras y sacar menos productos pero mejores como por ejemplo disney plus que te va dando productos que sí que son para un público muy en concreto vale porque estamos principalmente marvel pero bueno cuánta gente arrastra marvel y cuánta gente no arrastra star wars porque yo me yo era voy a decir entre comillas reacio a hacer mundino y plus al final me lo he hecho porque quería ver one night porque me llama muchísimo este personaje ya de por sí de los comis antiguamente ya le seguía pero ahora más claro quería ver esa serie y si encima ahora me añades que va a venir que no vi y que va a aparecer anakin vader toma mi dinero y calla es que es así me están ofreciendo productos que no llaman mucho son productos que atraen a la gente a la plataforma pero es que netflix últimamente no lo estaba haciendo lleva bastante tiempo y aunque the witcher ha sido su último clavo ardiendo también puede ser su clavo también puede ser el resto de producciones que no han hecho como son serán sus clavos en la tumba aquí aquí de la cuestión está en que netflix y esto hay una cosa que sí hay que entender no es es más bien para entender la situación de netflix lo comentó jesús 0 cuando tuve la entrevista cuando tuve la suerte de entrevistarle para el canal lo comentaba o sea netflix vive completamente de sus producciones o sea no tiene diversificación no tiene diversificado su mercado como lo podrían tener otros como como amazon 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 no vive de amazon prime que no vive de la serie de hbo es una pequeña empresa de un montonazo de más empresas quiero decir hbo max pertenece a warner que su ver warner pertenece a las que ver igualmente bueno a discovery tal es complicado el asunto y disney blues lo ha pasado muy mal en la pandemia recordemos que disney blues dependiendo como lan se les dio le dieron claro o sea recordemos que ha tomado decisiones muy controvertidas vale y ojo y hbo también pero hbo se acaba de forrar muy fuerte con de batman cuidado 800 millones de visualizaciones la dichosa película en una semana y a ver mal que no pero que está muy bien está muy muy bien las producciones de hbo salvando las distancias de que te puede gustar más a ti o menos por tus gustos personales hay que reconocer que las producciones están a un nivel muy distinto de lo que ofrecen netflix en su catálogo en cuanto a producto en sí o sea y en general raiser by walls te puede gustar te puede gustar más o menos pero lo dicen un serión west wall a mí precisamente porque el tema no me el tema futurista me gustó pero quizás lo del oeste me tiraba un poco para atrás de reconocer que hay que le guste pues hay 45 series o sea ya no es sólo de eso de su equipo que sé y obviamente juego de tronos en su día y era de hbo y lo reventaron y no me cabe en el menor duda que la serie que va a salir a los ojos of dragon va a ser una serie que se tome su tiempo que bueno que yo personalmente no tenga no tenga cero hay por ella no tiene que decir que el planeta tierra no la de la serie ni nos va ni nos viene o sea no somos no es santo de devoción pero pero no nos cabe a menor duda que va a ser un producto completo vale arrastra mucha gente o sea cualquiera se ha pasado mucha gente y si no puede venir aquí maglory decirlo o evil o el que queráis que y de hecho tratados del principio voy a hacer una cosa y esto voy a ser un poco abogado del diablo con ser dos anillos la serie podrá tocar muchas sensibilidades pero algo me dice pero algo me dice que si quitásemos eso y yo estoy seguro que la serie es muy va a ser mucho mejor de lo que creemos si nos quitamos de cosas que yo espero que se están por tema tal pero recordemos que rara vez amazon ha pinchado con una serie y utilizando el legendario de tolkien es que muy mal lo tienes que hacer esto es como esto es un poco como como lo de batman lo tienes que hacer muy mal o sea la tienes que bueno con ser los anillos y se puede hacer muy mal sí bueno para eso está el hobbit pero me refiero o sea no lo dices tú ya lo digo yo da igual o sea aquí nadie se esconde yo sabe todo el mundo yo soy todo quien dile la de hobbit es una cagada pero entiendo que bueno pues se la pongo a mi niño y mi niño la disfruta pues ya está pues ahí le tienes metido en el mundo del señor los anillos y el día de mañana me quitará los libros de las tantas y solera voy hasta punto final y será ahí pero creo que la serie del señor los anillos a pesar de salvar las distancias creo que va a arrastrar a mucha gente que ya que actualmente no es seguidor de la saga o sea y creo que también estamos un poco malentendiendo muchas veces los productos y esto incluso nos puede llegar a pasar a nosotros que nos pasa con the witcher que quizás el producto no es para nosotros porque a nosotros ya nos tenían y aunque nosotros lo veamos con un problema si yo fuera un empresario por raro de dinero pues a lo mejor también vería un poco de estos autos no están para él mismo vale pero aquí está el problema aquí está el kit de la cuestión que netflix no lo está haciendo bien con sus grandes producciones ni con ninguna ni con la grande ni con las pequeñas claro porque netflix se ha metido en un berenjena muy gordo que es meterse en 55 millones de series no sé cuántas series se estrenan a la semana en netflix pero son un huevazo y cuántas de esas vale la pena ahí está el kit de la cuestión y ojo yo soy de los que piensa que cuidado con netflix que tiene mucho más de lo que parece y coja mucho director que está muerto de hambre y lo pone a rodar y eso siempre es bien y es más de lo que hace hbo amazon y todas estas no obstante puedo decir lo mismo que mucha barca poco aprieta y en un producto que en teoría vamos a ver que la calidad de los productos no pero a ver escucha no es complicado es tu opinión no pasa nada o sea a mí las de las 30 más vistas de netflix he visto una porque el resto he visto un capítulo he dicho pero no son por los números son por suerte ya sea el juego del calamar ya sea a ver los bridgerton pero esto es como ya sea es como pegar tiros con una metralleta o sea si salen y en balas por minuto vale esto no es una de las pero alguna tienes que dar alguna das pero las otras 99 las has mandado lejos de tu objetivo no lo siguiente pero una le tienes que dar por lo menos una das pero claro eso tiene un problema porque si esa serie es buena no te cubre los gastos de las otras 99 chungas cancelar un golpe y cancelas mogollón de productos y la gente se enfada porque el producto que realmente a la gente le gusta o peor aún o peor aún cambias los productos que deberían ser de otra manera porque eso es lo que está pasando con the witcher por ejemplo vale y esa ya no el clavo ardiente no me gusta porque the witcher si es cierto que es un caso similar de ser de los anillos porque menos ser de los anillos pero amazon no lo necesita pero ahí está eso está donde quería llegar yo amazon va a presentar su producto completo más allá de si te gusta o no te gusta ellos van a lanzar su temporada pero si triunfa pero con the witcher si lo necesitan y si tienen que tirar al público que ve élite van a tirar a un público que ve élite como decía manel del palacio andano a charo ya no me acuerdo como decía chari no sé quién es que es así es verdad y es que sólo que realmente me da miedo de la producción o sea que netflix necesite a the witcher para pagar las otras 99 balas al aire es lo que de verdad me da miedo porque evidentemente van a esta palabra es un poco fea pero van a prostituir el producto para prostituir el producto y de hecho ya lo han hecho con la segunda temporada y no pero menos de la tercera aunque como nuestro querido superman dijo la es en este planeta y en mi mundo significa esperanza siempre tengo la esperanza de que todo vaya mejor nunca la voy a perder aunque esté en la sexta temporada y me quede en la séptima que sea la última siempre pensaré y ojo que todavía voy a ver algo guay ha hecho verdadera maravilla y ha hecho que muchas productoras se pongan las pilas pero sí por supuesto vale es para mí pero al césar lo que es del césar netflix a veces cuando ha hecho bien las cosas a veces ha sido un poco de suerte me preocupa muy mucho que the witcher sea el clavo ardiendo de netflix cuando la compañía por otro lado se está resquebrajando ya no sólo por la calidad del producto sino porque pueda irse todo el garete y quedarnos a medias y quedarnos en una de estas series que se quedan en tres cuatro temporadas y no me preocupa tanto eso sinceramente y esto es un poco lo que íbamos esto es un poco lo que íbamos y es la decisión de bueno vamos a ver francamente mi opinión personal no del canal sino opinión personal yo ahora mismo yo tengo que decir yo tengo pereza con ver los capítulos que quedan de la temporada vale me da cosa decirlo pero es verdad me da eso porque porque aparte es un capítulo donde yo lo paso mal yo lo veo y yo madre mía o sea porque yo lo del templo de melitele es duro a mí me resulta que en melitele haya magia y hay ciertas cosas que no sé si de hecho voy a hacer una cosa lo único que salgo de estos tres capítulos es el beso que se han quedado y jennefer que yo me quedo más yo me quedo más con que le ponga la espada aquí en el cuello que por otro lado se lo merece si son no se merece que continúe con lo que estaba haciendo eso no no esperanza lo último que se pierde tampoco y esa tarde mía pero voy a decir eso o sea yo hay cosas si cancelan la serie para que para que se descanse y tal yo ni voy a decir que si no yo no lo voy a llorar un poquito porque porque me va a que me peguen y ese tipo de cosas porque es que le hemos defendido mucho y a ultranza y a veces y sigo defendiéndola porque creo que hay brotes verdes y creo que es salvable o sea así si esto fuera insalvable o se diría mucho hasta cortamos con la producción de la serie pero a ver pero estando en la situación que estamos ahora mismo donde se ha anunciado la versión coreana de la casa de papel en ese contexto y una y una sexta temporada de élite pues ya está que hago una versión polaca de la serie de witcher pero con henry cavill entender que a ver en una buena tal cuando los directores pero escuchan son siempre los mismos es que no le han perdido a sus directores por todos los lados digan lo que digas no le has perdido la fe porque si hubiera sido así si no le hubiera perdido la fe del todo nos hubiéramos convertido en un canal que sí que directamente se va a twitter y que pone las noticias diarias de lo que vaya pasando con la producción pero no la comentamos ojo nosotros seguimos a la cara es el estudio que pienso pero estaré ahí por eso mismo o sea que no aunque quite me quite la porque esta es otra cosa que voy a decir yo el año viene no voy a tener netflix pero cuando salga de witcher de poco netflix un mes pagaré aunque sea un mes pero pagaré y un poquito más y luego hay que hacer los análisis a lo mejor un par de meses más pero lo que lo que vengo a decir y lo digo así de verdad pero el último comentario si me hacen esto tío o sea te juro que o sea con lo que me jode cuando estás jugando y a 480 y a 480 y está jugando con un jueguecito del móvil y lo típico que sale un puñetero anunció que lo hubiera tirado más de viento con lo que me enfada eso como me hagan eso netflix te juro que me planto en las oficinas las que hemos perdido abajo que no le hemos perdido la fe digas tú lo que digas o sea no nos hemos convertido en nosotros somos hipócritas no nos escondemos de acuerdo con lo que hemos visto la segunda temporada no nos escondemos pero no le pierdo la fe o sea pretendo que esto es creo que esto va yo voy a estar ahí voy a estar ahí pero con mi opinión de hecho aquí seguimos seguimos saliendo y yo sigo estando aquí hablando contigo y si no me voy a dar por ser cual para accionado a decir cosas del general pues que me quiera pues en discos me tiene personalmente yo no soy de los que piensan de en hbo estaría mejor a ver como sería igual como todo en esta vida depende mucho de si el showrunner o el director le gusta lo que está haciendo ya lo dijimos ya lo hemos dicho en alguna análisis del capítulo no es un problema de que él es una cuestión de cuesta es una cuestión de cultura si los europeos no sabemos hacer superhéroes igual que no sabemos hacer mangas y podemos hacer otro tipo de cosas y creo que alguna excepción tiene que haber evidentemente no hay que ser tan absolutista pero que se entienda o sea que los japoneses clavan el anime y el manga o sea es una cosa suya su cultura y ellos haciendo historias del tipo kurosawa lo bordan porque es lo suyo es su historia igual que the witcher es una historia europea que se entienda esto que no quiero es que esto puede sonar un poco feo pero que es así igual que poder entender me un europeo hace una hace una historia o un americano hace una historia basada en el egipto y te encuentras la momia todos son explosiones y son flipadas o dioses de egipto que es que esto es que escuché un este de en egipto porque ofendía a su cultura pero pero ahí hay gente que hace el monday por ejemplo o sea monday evidentemente toca toca el tema ejercicio y con sus licencitas porque las tiene igual que las tiene con thor con la mitología nórdica pero yo les veo más respetuoso hacia el producto pero luego he visto cosas como por ejemplo dioses de egipto que lo hacen producciones americanas y es americanada lo que se ha transformado de witcher es una americanada pero eso es malo bueno para mí sí para otro tipo de público quizás no si te hace leer los libros te puedo asegurar que a mí vamos ya está yo conmigo a ver la historia está en que esto sí lo hemos dicho muchas veces que si todo esto provoca que personas como sergio que está ahí en el chat se hayan bajado a los libros y se hayan leído esto provocará que el día de mañana el fandom que antes éramos cuatro gatos y ahora somos no cuatro pero ahora somos 50 por lo menos no pero que lleguemos a ser lo que han sido otros fandom para provocar que este producto no se muera como ya se murió y man y los masters universos que ahora netflix haciendo de las suyas porque las hace pero te revive el producto que estaba muerto o no enterrado que esto ya lo hemos esto es un tema que yo en ese caso y voy a decir una cosa a mí el producto me gustó mucho pero porque yo lo entendí porque no fue un producto de netflix fue un producto de kevin smith porque quería hacerlo y yo eso y yo se lo respeto y ya se había salido una serie de animación de máster del universo para los niños muy chula y muy competente pero si esto lo hemos hablado es esa serie provocó que mi hijo con ocho años que ni sabía que era jimán ni se le acercaba porque le puso la peli del 80 y mi hijo papá guante para qué es esto que le pasa a ese señor que hace que es el esqueleto ese que le pasa porque la peli del 80 con dos langren y es que está muy bien lo de la esto como ver caballero del zodíaco hoy en día y que se entienda vale o sea que los veis ahí no vale que me entendáis os ponéis la serie y lo de la nostalgia la pinta mejor de lo que realmente es luego el producto posterior es que ojo vale la verdad es lo que cree pero con esto pasa un poco igual o sea tira de nostalgia te ponen nuestras que dices cuidado pero si no viene una mayor de estas y el producto crea un fandom que vaya a la larga que es lo que hizo marvel que es una cosa que han hecho genial no lo siguiente que es arrastrar generaciones y generaciones que es lo mismo puto exacto que ha hecho star wars durante toda su puñetera vida que es metiendo productitos y metiendo cosas para coger una generación y la siguiente y la siguiente y la siguiente hombre aquí hay una cosa que 40 aniversario tienes un fandom del copón entonces te implas hacer series y te implas hacer dinero lo que no puedes hacer es a ver hay una cosa que voy a decir que con respecto a disney plus el motivo porque está tan bien eso porque no empezó tan bien porque disney plus le faltaba de todo pero disney pico pala pico pala nosotros tenemos nuestro proyecto y vamos a seguir pero pero hay que igual lo que la gente piense pa'lante pa'lante tendremos a de filoni tenemos a kevin feige a dope mirando hacia delante cuando aunque estaba voy a decir una cosa pelea o no lo siguiente star wars esto me soltó una burrada tengo a 7 francotirador apuntándome a ver dios como lo voy a decir lo voy a decir a ver como lo digo sin que llera sensibilidades advierto voy a romper muchos crámenes star wars no tiene ni un producto bueno ala borrada comercialmente son muy buenos pero pero no estoy de acuerdo pero han apostado y de han tirado pa'lante 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 pues igual que la pose star 3 igual que la pose star 3 y yo estas tres no me ha llegado todavía pero sé lo que pero el fandom no lo puedes ahora puedes decir a ver te quiero decir cuando la parafernalia pero vamos a decir que mandalonian es un mal producto o sea y que no lo has visto y no lo has visto porque yo lo he visto muchísimo o clon wars a ver como lo digo a todo dios siendo objetivos y como persona que me gusta el cine y todo ese tipo de cosas a ver star wars es está bien está bien uno de los francotiradores no soy yo para ver pero es que no pasa nada y han tirado hacia delante pero star wars antes de que sea de mandalorian estaba en su punto más bajo pero ya tenía productos buenos ya estaba clon wars había salido no clon wars se terminó con la última temporada la terla séptima temporada ya estaba cuando salió de mandalorian pero cuando hemos con el ascenso de skywalker es la mierdísima en la mierdísima por la última trilogía no puedo pero existe y en la de pasta y con directo es como meter pasta no solucionar las cosas era eso es lo que iba a decir eso es lo que iba a decir no es cuestión de dinero y no obstante también te digo tienes que mirar hacia delante delante diría que si en algún momento de esos productos se rehicieran o se recanonizarán de otra manera si me gustaría que tanto rey como kaylo ren fueran salvados claro y personalmente pero lejos de lo que tú digas creo que estar bueno hace una cosa muy bien y es en lo comercial que se ha sabido mover durante muchos años para provocar un fandom que a la larga ha provocado que cuando llegues antes de mandalorian disney plus pase de tener 300.000 suscriptores a tener millones porque de repente se multiplicaron no contentos con eso pues llegaron y siguieron haciendo productos que te llenaron incluso más boba fed pues bueno a mí no es un producto que me haya hecho tilín vale no es el mejor no es lo mejor que ha parido marvel pero marvel por ejemplo van de visión y demás pero han apostó por ello y han tiró para adelante con su historia y me alegro muchísimo han apostado por un por un producto y han seguido adelante lo mismo que está intentando hacer netflix con no lo apoyo pero bueno porque porque de witcher el problema que tiene es que cambia que a cada temporada nueva parece que es otra serie completamente distinta a la anterior pero ese es el problema que le pasa a muchos productos tú has probado con una estética y un rollo en la primera temporada vale meter más por supuesto pero sigue sigue tío no te rindas sigue con la misma no cambies a personajes no los restos tú es que sobre todo mira hay hay una cosa que creo que es un problema respecto a lauren hillrich por ejemplo con con que no funciona así pero bueno ahí están las cosas tú no puedes hacer caso al fandom porque el fandom funciona como lo peor si todos en general de la mayoría de los productos pero siempre nunca va a llover al gusto de nadie pero si tú tienes una idea con un producto llevarlo hasta el final porque si a medias de tal cambias que lo que ha hecho con the witcher kevin feige o filoni lo han hecho o sea han escuchado al fandom pero a pesar de que les han escuchado ellos han puesto sus normas vale ellos que aquí la gente le dijo queremos ver a sota y a lu toma o queríamos ver a skywalker pero ya yo mataba por ver a luz un look en condiciones no lo que vimos posterior yo sabes que yo ahí te lo estoy hablando yo vale no me tiras del dedo este pienso boicotear otra cosa que vas a hacer luego como sigas por ahí que los defiendo los últimos lleváis no sé cuánta gente desconectada del canal en fin ahora como entré que tiene lógico eso y porque nos estamos enrollando de más o nos hemos ido de witcher ya que hemos acabado hablando un poco pero ya sabes cómo somos ya no sé qué iba a decir me has dicho lo de los últimos ya he dicho ya está hasta que hemos llegado no sé qué estaba diciendo me has jodido vivo como como que somos los tú también la defiendes sergio ya hablaré contigo ya te pillaré por lo tanto te preocupes como los últimos eso sí es verdad puedes escuchar al fandom pero con cuidado y manteniendo el control tú que creo que es lo que no ha hecho laura no ha mantenido el control ha escuchado demasiado cuando se le criticó una serie de cosas en la primera temporada que para mi entender desde el punto de vista del fan de verdad de the witcher no estaban ni lejos de estar mal o sea estaba muy bien lo que estaba haciendo y aunque la gente no lo entendiera acabarían entendiendo lo acabaría dentro del producto que no creo que a nadie en su primera temporada le gustará juego de tronos del copón como acabó en la cuarta o en la quinta temporada mira a los libros lo que me parece una fuerte gente que diga ahora claro es que es muy fácil verlo a la perspectiva de ahora a todo lo pasado yo soy de revisionar las cosas me volví a ver el juego de tronos la primera temporada es dura envejeció muy mal envejeció durito y ver a tirión con las cejas tintadas es dura pero bueno ahora mira es que el ejemplo está en ellos en filón y tal lo han sabido escuchar a la gente o sea cuánto tiempo lleva el fandom de star wars pidiendo un enfrentamiento en toby one kenobi y vader en condiciones lo que se ve en una nueva esperanza lleva mucho tiempo de hecho había un hay una peli por iphone que hace una recreación de sí nueva es sencillamente brutal ahora lo vas a tener de verdad ahora ya canónico encima porque se sabe esto que nadie se ha filtrado lo ha filtrado disney o sea no lo digo yo va a haber un combate de verdad si no es sino porque coge a jayden christensen y traerte a otra vez a jayden christensen para hacer de vader que también yo digo una cosa yo fui lo que en su día lo defendió y entendí el personaje aunque fuera un niñato y tuviera ganas de darle un collejón de vez en cuando pero entendí lo que me querían entrar dentro del personaje de anakin entraba dentro lo que eran aquí pero pero aparte de que lo entendí o sea me pareció genial y que el tiempo lo ha puesto en su sitio y por eso ahora está todo el mundo loco por saber a este tío otra vez y que cada vez que se ha filtrado una puñetera imagen de vader en la serie de que no se ha reventado internet eso es lo que provocas cuando creas productos en condiciones y se está flotando las manos hace tres días porque ha apostado y porque ha seguido con su idea pero eso es lo que lleva haciendo que entrar por los cuatro matados que se han quedado porque cuando visión no fue perfecta porque no la defiendo nada porque faltan de winter sol 10 no era perfecto pero me te lo apuntaba maneras pero apuntaba maneras para no pero robert las cosas pero las cosas como son no pero mira a todo lo pasado que es lo que decíamos a mí es bastante excepcionante pero si yo no pero yo solo valoro pero pero que a por eso productos a que nos llevan porque es que continuando con la historia que tiene el showrunner de todo esto que es que vemos a dónde lleva todo esto cuando visión ha tenido no quiero ir más allá pero cuando visión tiene una aplicación que la hemos visto hace tres días en el puñetero cine falcon de winter sol 10 va a tener repercusión porque la va a tener dentro de tal lo de lo que lo que tiene la resolución brutal dentro de todo y yo no apostaba en nada por la de lo que yo la perdonamos pero porque no es un producto es un todo efectivamente es una cosa que llevan haciendo muy bien de tal pero eso cuando hay cohesión está muy bien hecho cuando el nightmare of the world me presentas una cosa y luego llegas y me tiras por tierra a la primera de cambio pues ahí es el problema porque ya no hay ya no hay cohesión de se marca un guardia un producto muy bueno dentro de un conjunto de mierda tampoco tanto pero joder pero si se entiende el concepto de comunicación es como un mal es como un mal matrimonio que no habla y no se cuentan las cosas y ha fregado tú pues ya un producto no tiene por qué ser perfecto si a cambio te da un contenido que de wichery va bien en la primera temporada que lo de los altos temporales era entendible porque estaban intentando adaptar si se vende sólo iban a desaparecer y con esos sigue para antes ya está que lo del defecto lo de los efectos especial da igual pero que el estilo estaba bien en el dos por uno en el de la semilla de la verdad siguen manteniendo ese ese estilo y después lo cambian todo porque les no sé porque obliga a todo el puto reparto a leerse los libros pero bueno y obliga a eso es un sueño es obliga al guionista que le toca escribir el capítulo 4 y 5 a decir a ver qué es lo que han hecho esta gente aquí a ver cómo arreglo yo esto y salva los muebles pero luego los vuelven a quemar los muebles pero bueno eso ya para cada uno a ver ya llevamos una hora hablando de esto no me quiero entretener más hablando de netflix pero ahora sí queremos hablaros un poquito de lo que va a ser el canal de aquí a los meses venideros que es algo que queríamos hablar con vosotros porque habíamos estado tiempo pues bueno entre enfermedades trabajos y ya sabéis que nosotros no vivimos de esto y que nos gusta estar aquí para compartirlo con nuestra gente con nuestros habitantes pero se nos había complicado mucho la vida entonces vamos a intentar recuperar un poquito la cadencia que teníamos antes y va a haber una serie de cambios en mi canal jesús el mío hotel las como se diga a ver cambios más que cambios tenemos dentro de la posibilidad que nosotros tenemos claro dentro de lo que estamos trabajando digamos que vamos a entre comillas vamos a estar ahí de cara a la serie las novedades y todo eso pero queremos volver un poco a vamos a volver al lore back to the basics si vamos a volver al al contenido de verdad y no vamos a hacer a prestar tanto atención a la continuidad de la serie como antes como estábamos haciendo porque vamos a decirlo nos apetece hablar de los libros nos apetece hablar de los libros nos apetece hablar bien hablar bien de personajes como midwa de hablar de cajir del cajir de verdad de de cosas de personajes de acontecimientos de ver qué nos va a deparar qué eventos importantes interesantes hablar de la obra sin tapujos si no intentaremos que por lo menos os pique el gusán y yo como para que lo hagáis entonces desde ya os decimos que yo por ejemplo ahora mismo me ha ido trabajando en una serie de vídeos vale para explicaros el continente en base a como hacíamos antiguamente que sabéis que teníamos los vídeos de introducción al continente bueno yo creo que eso ya más o menos nombre llevamos tiempo viendo el tema de bueno simplemente que tendréis vídeos ya no sé si más o menos curra porque reitero eso lo dirá el tiempo que tengamos porque eso es una cosa que hay que dejarlo claro de haremos lo que podamos con lo que tengamos entendemos que os hablaremos de los reinos del norte os hablaremos de cada uno por individual por donde temeria de redania de actualmente me encuentro escribiendo sobre temeria recabando información de aquí para allá para traer un vídeo en el que os explique dónde está temeria que es temeria y hablaros un poco de la poquita historia porque ya sabéis que zaskowski era parco en historia y si sobre todo si no le influía sobre lo que te quería contar por lo cual os intentaré un poco situar vale para que dentro del continente que lo tenéis aquí yo por mi parte estoy preparando que un videito que dentro de poco vamos a grabar de esto bastante poquito venga los enseño que les he mandado deberes aquí a mis a mis panitas pero estamos preparando y por si alguien a ver a poco estoy preparando una partida de rol progresiva con los compañeros y con invitados dejo así un poco que se vea mira vale bastante bastante guapa cosa que ellos no saben nada no me lo quiere decir el muy perro no sabe que le pienso boicotear todas las partidas pero vais a ver todo el proceso de cómo van a hacerse los personajes y todo eso se ha dado ya las fichas yo no sé nada no sé qué van a ser no sé qué se van a elegir no sé nada eres un caso de un vídeo dentro de poco con mar y con robert donde me van a decir qué han elegido y lo tengo que decir hombre no es que lo vas a decir a ver mira no personaje no party aunque pero mira mis datos mira los dados con los que pienso jugar o sea hay alguien que todavía dudé de qué narices me voy a elegir yo más me elegiré una cosa que no sea un barco un pony jamás y si voy cotear partidos lo haré pues eso que estamos trabajando en los reinos del norte yo estoy escribiendo sobre temería luego iremos avanzando hablaremos de redaña hablaremos de brujes de bergen hablaremos de cinta de público y etcétera etcétera hablaremos de todos los reinos del norte a pesar de lo que diga miguel lo de nilgar es para verlo milga tiene lo suyo pero bueno que vamos a intentar recuperar los vídeos que tanto gustaron entendés también que esto lo decimos un poco es la vida vale que somos un canal de 2.000 suscriptores que mira hace dos años casi cuando empezamos esto que no lo hemos cumplido todavía pero ni me planteaba que llegáramos a esa cantidad de suscriptores para empezar y que evidentemente nosotros no vivimos de youtube ni de twitter ni de nada son nuestra vida nuestras diarias tanto de trabajo laborales como familia entonces bueno intentamos siempre dentro de ese marco de seguir trayendo cosas entonces volveremos a lo al basic como decíamos volveremos al lore volveremos a hablaros de lo que realmente nos gusta de la saga y intentar explicaros un poco y haceros un poco más cercana y amena a la saga y que la entendáis como nosotros la entendemos sí porque desde que salió la serie entiendo que nos hemos centrado mucho en la serie y que me gusta demasiado en parte es normal pero ya en el punto en el que nos encontramos creo que echamos de menos los libros echamos de menos el contenido original echamos de menos echamos de menos a papowski a papowski efectivamente a mí ahora mismo soco que dice un nuevo libro de cuentos teguera escúchame yo ahora mismo grito como como estérico lo celebro más que los goles de madrid otro día al que le toque de cerca al que no no pasa nada así que nada pues simplemente presentaros eso ya llevamos una horita y diez minutos creo que para un lunes creo que está está fino no robert y para tener la voz que yo tengo de hecho creo que no voy a recuperarla en todo por lo menos en la primavera porque ahora empezaremos con la energía y el copón bendito por lo cual ya voz de ganoso la tengo para hasta el verano pero bueno es lo que hay así que nada ya nos vamos para el próximo vídeo que esperemos que sea cuanto antes pero grabar empezamos ya a grabar en breve esta semana mismo no diga esta semana un vidito o dos habrá que hacer hoja de personaje y explicar un poco a esta gente y ya con la partida que ya la veréis no me quiere contar nada porque me conoce y le voy a reventar la historia perdón al máster hay que respetarlo siempre a la persona buenas noches chicos no para el otro vídeo del canal muchas gracias por estar aquí habitantes muy buenas noches chao